Si te gustan los Legos y deseas comprar algunos así, imitaciones pero muy buenos, ven a este lugar y cómpralos, es demasiado bueno, yo digo y por favor compren, esto no es un patrocinio que ellos digan que yo lo haga, pero lo estoy haciendo por mi propia voluntad, por favor vayan allá, a ese lugar que ven ahí y contáctense con ellos, hasta la próxima. Y hola, perdonan si se ve un poco ladeada la cámara, pero es el único lugar donde tengo para poder grabar, digamos, entre comillas, bien, porque les haría un recorrido por toda mi habitación para que vieran que sector sería bueno para grabar, pero actualmente no tengo ninguno bueno para grabar. Si grabo ahí, se ve ladeado, porque están encima de mis cuadernos y mis cosas, y si grabo arriba del televisor, no me veo porque es bastante alto, son de los televisores que eran cuadrados así, Minecraft, y es imposible grabar, ¿ok? Pero bueno, hoy vengo a hablar una de las mejores cosas que hay en nuestra vida, una muy buena cosa, por cierto, si vieron la promoción que hice delante, si, si, eso era por el video, lo bueno que es ser niño. Es bonito ser niño, o sea, lo pasas muy bien, porque, no sé, lo compran lo que quieras. Mi hermana no tenía que hablar, y habló. Un aplauso, solamente un aplauso. Bueno, es bueno ser, es bonito, porque es una etapa de tu vida muy bonita, en donde, por ejemplo, juegas, tienes tus amigos, tienes una imaginación increíble, un vehículo que mide un centímetro y que puede transformarse en un vehículo de... el tamaño del mundo, y eso es irreal, pero dejando la irrealidad de lado, pongamos la imaginación sobre la mesa, y digamos que cuando éramos niños siempre nos inventábamos cosas que jamás, nunca, y nunca pasaron. Cuando éramos niños podíamos inventar varias cosas. Y como seguía hablando, ser niño es hermoso, pues, jugar, imaginarte cosas, es una etapa muy bonita de la vida. Por ejemplo, yo sigo siendo niño, sí, siento que es algo bonito, o sea, con tus amigos la pasas re bien en el colegio, cuando juegas los recreos, y juegas mucho tiempo, y te imaginas cosas, y no sé, eres un soldado de la Segunda Guerra Mundial. Eres, no sé, pero hay dos etapas de la infancia. La primera, que es hasta, no sé si se podría decir, desde el primer año de vida hasta los 6, 7 años, pero vamos a decirlo así. Del primer año de vida hasta los 6, 7 años es cuando tienes la mayor parte de imaginación en tu cabeza, y te imaginas cosas tales como... Un avión volador que puede ser un auto al mismo tiempo, y que se mete bajo el agua, y que duermo con él todos los días. Ok. Porque puede ser hasta un juguete, o sea, no sé. Entonces, sí, esa es una imaginación. Luego, cuando ya tienes 8 en adelante, es como hasta que empieza, digamos, la adolescencia, ya no tienes nada de imaginación, ya eres prácticamente casi un adulto. Y, no sé, o sea... Odio cuando mi hermana me interrumpe la grabación. Sí, sí, sí. Ok, como decía, ¿por qué? Porque hasta los 7, 8, o sea, hasta los 7 años, es cuando tienes mayor parte de tu imaginación increíble, gigante, que explota por acá y por allá. Y eres como una piscina, con que el agua es la imaginación, y que cada vez esa piscina se va saliendo con la imaginación hacia afuera. Lo que eso significa que tu imaginación, cuando sale, es que la estás ocupando en cosas buenas. Y cuando se queda estancada, y queda ahí quieta, y ya nadie se mete y se ensucia, es porque tu imaginación... Hay imaginación, sí, sigue habiendo imaginación. Pero no es la misma de pequeño. Vas creciendo y encuentras que las cosas ya no son como antes. Es que antes, si era posible meterte en un avión así de pequeño, y viajar bajo el agua en ese avión, y un autovolador que viaja a través del tiempo a Back to the Future... Oh, perdón. No sé, como la película de Volver al Futuro, eso mismo. Me refiero a que eso no existe, pero... Eso se fue, se marcha de tu cabeza y dice, adiós, ya tienes la edad suficiente, recojo mis maletas y me voy. Y se va, y se va, sí, como yo me voy, por lo mismo, y se va, y, 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 y se va. Y luego llega otro tipo de imaginación que le vamos a llamar Rosa Aurelio. ¡Yo soy Rosa Aurelio! ¡Hablo como hombre y mujer! Bueno, supongamos que Rosa Aurelio... A mí no me gusta ser hombre, pero... no sé, para ponerle toque cómico a este vídeo, no sé. Supongamos que esa imaginación nueva que llega ya es más de un pensamiento más de grande, más adulto, más acercado a lo real. Por ejemplo, que se ha acercado a lo real. Número uno... No sé, ahora sabes que un avión no puede andar debajo del agua si no es un experimento. Ahora sabemos que mi hermana está detrás mío. Hola. Con una hoja y no sé qué va a hacer. Un chino. Y eso, o sea, en mi edad, sí, tal vez digan... No tienes mucha imaginación porque después la imaginación como que se corta. Se acaba. Y se acaba y muere. ¿Por qué? ¿Por qué? Tal vez hay mucha gente que dice... Hey, los videojuegos acaban tu imaginación. No siempre es así. Perdónenme. Hay videojuegos como Minecraft que son... Mundo abierto y que te permiten construir tu casa y aprender de... No de cosas, pero sí como dejar llevar tu imaginación por un lado. El GTA no tanto, pero Grand Theft Auto, la gran saga, o sea... Empezando desde que se podía jugar como desde el primero. No del primero de ese que se veía desde la cámara de la vida estilo Pokémon. Sino que... Como lo conocemos hoy en día, pero en las primeras consolas. PlayStation 1, 2. ¿A qué me refiero? Que te deja llevar tu imaginación porque, no sé, o sea... Saltar de un puente al otro. Hacer esto, tal cosa, y esto, y esto. Y se te ocurren miles y miles de ideas. Y eso te deja llevar tu imaginación. O sea, los videojuegos en parte sí te dejan llevar tu imaginación y no te la quitan. Te dan otra imaginación. Llegar los aurelios. Y Minecraft también. O sea, puedes construir una casa gigante. Una casa pequeña, muy chiquitita. Puedes hacer un caballo en Minecraft y puedes hacer múltiples cosas. Te deja llevar tu imaginación. O sea, ingresan imaginación y acaban con otra imaginación. No sé cómo explicarlo bien. Y después de los 7, 8 años es cuando empiezas a ver el mundo más real, tal que tal, y ya... Ya no, 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 no sé. Es... La vida diaria es vida diaria y nunca te vas a encontrar con un zombie de 8 metros atacando toda tu ciudad. No te vas a encontrar con un 5 atacando el edificio más grande de todo el mundo. Y ahora piensas y dices, wow, no tengo imaginación. Sí la tienes. Porque, por ejemplo, cuando empiezas yo, yo, aunque no le parezca, dicen, oh, los youtubers escriben libros. Sí, escriben libros. No de muy bien, tienen gatos. Y no escriben de buena calidad. O sea, no es que uno diga, wow, este libro va a ser un hit tal como lo podría ser, no sé, Narnia, que es una gran saga para niños. Hablando del tema de la infancia y todo esto. O no sé, otros libros que pueden ser de tu gusto y que parezcan que son hermosos, buenas obras. Pero acá es diferente, acá no son de buena calidad porque no están hechos por una persona de literatura. Están hechos por alguien que usualmente se basan de videojuegos, como el Virtual Hero. Sí, 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 sí. No sé. Bueno, mi libro se trataba con mis amigos que enfrentábamos a orcos, a enanos. ¿Y a mí? Sí, que teníamos que salvar a mi hermana incluso porque estaba raptado por un ser malvado gigante, mutante, que nos quería matar y que mandaba gente a matarnos. Que teníamos que meternos en ruinas mazmorras para matar a todos y descubrir dónde está mi hermana y ir avanzando en la historia. O sea, y ahí es cuando te das cuenta que sigue tu imaginación de niño pequeño y que no tan solo eres un niño grande. Bueno, volviendo al tema, me refería a eso de que, no sé, o sea, sí. Ahí es cuando te das cuenta que sigues siendo un niño pequeño, tu imaginación sigue estando ahí, pero como que... Es como desemplear a alguien. Se va del trabajo, pero sigue existiendo en el mundo. No es que se vaya a... Que no vaya a existir, aunque incluso se muera. Sigue estando ahí, existió. Existía, existe. Porque está el cadáver y eso cuenta, supongo. Mi hermana hizo algo de China. Se va al revés, pero ahí dice China. Y sí, San Níos es hermoso. Pero luego, como seguía explicando, los ocho y nueve años y el resto, hasta que llega la adolescencia, no es tanta la imaginación, no es una cosa así gigantesca. Sino que las cosas que son más irreales, se vuelven reales y terminan siendo en cosas normales, comunes y corrientes de toda la vida. O sea, lo que antes podía ser un zombie gigante de ocho metros que se acerque a tu casa, a matarte a ti, especialmente a tu familia y a los vecinos, ahora es... Irreal, o sea, no existe. Pero sin embargo, la imaginación se puede llevar a cabo y decir... Oye, eso sí, no sé. O sea... ¿A qué me refiero con todo esto? La imaginación no se va. Está ahí, está presente. Solamente que, como que se duerme y luego vuelve cuando quiere volver. La imaginación más de niño pequeño. Niño pequeño. Y luego llega una imaginación reemplazante por durante el tiempo. ¿Qué hace que tengamos otra opinión y otras cosas sobre... Más cosas. Vamos creciendo, ¿ok? ¿A qué me refiero con todo esto? De que, sin embargo, esa imaginación ya no está, pero llega a otra. Y te das cuenta que eso ya no puede pasar. Pero que, sin embargo, esa otra imaginación más de niño, si está ahí, no es que pueda pasar. No es real. Pero me digo que si tú quieres imaginarlo, se puede. Tienes estante en toda tu libertad. Solamente que, ahora ya no vas a decir, ya no, ya no, no sé... Ahora suena raro decir, por ejemplo, una cosa así como... No sé, yo qué sé, alguna... No podríamos decir barbaridad, porque al fin y al cabo, todos, todos hemos dicho de esas cosas. Por ejemplo, que puedo volar y puedo saltar gigante y que, no sé, que soy un superhéroe y bla 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 bla. Que soy un gato. Que soy un gato, incluso, como dice mi hermana. Y todos hemos dicho eso, pero solamente que después nos damos cuenta que eso ya no puede existir. Pero, sin embargo, sí lo podemos ocupar. Pero, no sé, o sea, es mi punto de vista. Me parece que ser niño es bastante bonito. Es verdad. Cuando eres más pequeño también, cuando eres más grande también. Por ejemplo, voy a hablar unas cosas, hablé muchas de cuando era muy pequeño, de que, por ejemplo, uno... Y de que yo, y de yo, y de yo. Y que siempre uno se metía en travesuras. Por ejemplo, cuando eras niño pequeño, a veces le tenías más temor a esas cosas. Voy a hacer un video especial sobre eso. Sí, yo le tenía temor más a las abejas. Después, digamos, como que no le teníamos tanto temor a eso. O incluso no le teníamos temor y ese temor no existía. Y... Puesto que eso ya no existía, no existía y no estaba. O sea, antes podía ser algo y después podía ser otro. Lo mismo que con los gustos. Ya creo que hice un video de eso. No sé, no me acuerdo. ¿A qué me refiero con todo eso? De que... Sí. Puesto que en el futuro ya... O sea, en el futuro mirándole desde el tiempo. Porque, por ejemplo, yo puedo decir... Por ejemplo, ahora voy a dar un ejemplo. Cuando tenía entre 4 a 8 años, era fanático de Batman. Creo que se puede notar porque usualmente cuando grabo en la parte de allá... ¿De qué era fanática cuando era chica? No sé, mi hermana era fanática de los caballos. No, de Nico todavía. Pero era fanática de los caballos cuando era chica. Yo también. O sea, sí. Bueno, cuando grabo por allá, se ve que tengo un póster de Batman. De una película de Christopher Nolan. La cual dio la villa. Es esta, bueno. Me he visto a las 3 películas. Y no sé. Después de eso, como a los 9, 10 años, no me empezó a gustar. Y después de esto... Como que empecé a volver a tomarle... No el peso de la situación porque ni siquiera tenía peso. No era algo tan relevante, entre comillas. Pero empecé a como... No sé. A volverle a tener un cariño especial. Como lo tenía de pequeño. O sea... Si desde pequeño, de al futuro, no me va a gustar Batman y luego va a volver. Si a la Javiera ahora le gusta Miku, puede que después le gusten cantantes reales. Cantantes reales. No sé por qué hablé cantando. Javiera Mena. Sí, pero... A eso me refiero. Que cambian las cosas mediados del paso del tiempo. En la infancia era muy... Ser muy pequeño era diferente a ser grande. Pero la niñez es algo que hay que vivirlo, disfrutarlo. Tenerle mucho amor, mucha pasión. Y vivirlo paso a paso, como se debe. Y ser feliz y disfrutarlo. O sea... Por ejemplo, 5 años estás en la playa. Y en la casa del playa en donde te quedaste hay un bosque inmerso para atrás. Que todo dentro de la casa... Estás seguro de que no te va a pasar nada. Pero aún así vas con tu primo. O sea... Tengo muchas experiencias que me gustaría contarles. Por ejemplo, experiencias que he tenido con mi primo. Experiencias de mi día a día. Pero no puedo. Porque si lo hiciera, los videos serían de 20 minutos. Y esto está siendo de 16. Por favor. 10 de noche. 10 de noche. Lo estoy grabando de noche. Por eso es que se ve esta iluminación horrible. De la luz. Porque, sí. Tengo esta cara así como que... Esta parte de la My Face es totalmente sin luz. Y esta parte de acá como que de repente... Estaba grabando y me veía en la cámara así como que... No, demonios. Aquí tengo luz. De acá no. Y era súper raro. Y no sé. Era muy raro. Pero eso fue todo. O sea, no sé. Ser hermoso, ser niño. Hasta aquí el video del mes. Porque hay gente que dice que yo nunca grabo videos. Eso creo que no es cierto. Hay alguien ahí que dice que yo nunca grabo videos. Pero eso no es cierto. Yo siempre intento grabar videos. Y cuando los grabo, no me gustan. Y cuando me gustan, no los subo. Porque hay algo que tal vez no me gusta. Y me doy cuenta a último momento cuando estoy por subirlo. Reviso todo el video y... Demonios. O sea... Sí. Tengo... Tengo un... No sé si podría decirse defecto. O... No defecto. O algo beneficioso para mi vida. El que... La perfección. Todo tiene que ser perfecto. Simétrico. Perfecto. Todo tiene que ser perfecto. Nada tiene que salir... Así de mal. Así de mal. Y cuando es más pequeño de mal y no se nota... Lo dejo pasar, obviamente. Pero... Ese de la perfección lo tengo muy, muy aquí en mi cabeza. Y creo que... En algunas ocasiones es bueno y otras veces es malo. Así que no sé. Hasta que el video de hoy... Espero que les haya gustado. Por favor, veanlo completo. Yo no gano dinero con esto. No tengo 10.000 visitas para ganar dinero. Yo lo termino. Aquí hay un regalo de mi hermana que dice China. Colgaré de estos cartelitos por ahí. Ahí. Pondré... Suscríbanse. Porque sí. Porque quiero... Hacer algo para que... Denle like. Suscríbanse. Vean todo el video completo. No sé. Me quiero hacer eso. Este video duro de 20 minutos. Sí sé. O sea... Muy cortito. Fue largo. Fue largo. Pero es bonito pensar en que los videos son bonitos. Bonitos. Pero hasta la próxima. Nos vemos. Y... Chao. Adiós. Adiós. Adiós.